¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, Buenos Aires! Muy bien, mientras vemos las delicias de Mundo Pastel allí, a Meridiano que tiene la boca tapada. ¿Qué pasa con Meridiano, Juan? Ya me parece que... Es momento de hablar de Meridiano, chicos. ¿Qué pasa? Por el lunes que nos dejás... Le voy a decir una cosa. No la estamos pasando bien. Yo creo que estás mintiendo con eso. Dani, ¿me tirás a Meridiano? Tirame a Meridiano. Cuidado. Esta persona... Sí. Es una persona. No, no es una persona. Gatito. Es un peluche. Yo les voy a mostrar algo. Yo espero que se vea bien. Hubo algo que pasó esta semana que fue que apareció la dueña de Meridiano y puso en jaque su presencia en este programa. Con lo cual nosotros nos pusimos muy tristes, digamos. Estamos mal. Esto es una práctica media extraña. A mí me da como impresión. Bueno, sacás el uniforme. Le depilé los bigotes, Dani. Le sacaste los bigotes a un gato. ¡Lo depilé! No. Apareció una chica. Apareció una chica. Una niña. Una nena. Dijo, ¿de dónde sacaron a Meridiano? Yo te dije que eso es raro. El que diga Meridiano cuando... Y se le dijo la verdad. La verdad que se la encontró clarita en Meridiano V. Claro. Lo tomamos como propio. Es del programa. Sí. Yo quiero a Meridiano. ¿Dijo la nena yo quiero a Meridiano? Yo perdí a Meridiano. Que no se llama Meridiano. ¿No te dijo el nombre verdadero? Perdón. Ahí va. No es muy veraz el relato. Y viniendo de Juancito. Bueno. Yo le voy a mostrar ahora. Y esto va a dar por tierra con todo lo que ustedes piensan de mí. ¿La vamos a llamar en vivo a la nena? Dice... Chicos. Miren lo que tengo. Y mandó esta foto. A ver. A ver si puede llegar a la foto. ¿La ven? Es el hermano de Meridiano, señores. ¡No! Meridiano nuestro. Es el hermano de Meridiano. Mirálo. Asapamos entonces. Se apagó. Ahí va. Espérame. Ahí está. ¿Meridiano? Sí. Se queda con nosotros, amigo. Fuerza el aplauso. ¿Y eso quién lo definió? Que se queda acá. Porque la nena dice... Pensé que era Meridiano. Lo había perdido. Lo encontré. Claro. Me mandó la foto. Lo tengo acá en casa. Claro. Encontramos otro mellizo. Pero si te fijás no tiene nada que ver. O sea, son parecidos. Es otro mellizo. Uno tiene bigote y el otro no. Y por eso se tiene que sentar ahí con ustedes. Son todos mellizos en ese sillón. Claro. Bueno. Lucho, ponete. Se sientan todos los mellizos en ese sillón. Así que bueno, es una alegría muy grande por parte de nosotros. Es un alegrón. Somos un programa de mellizos. Sí, vete. A dos millones te íbamos. Todos mellizos. Ay, cómo nos cagaron en el negocio. Un día van a venir los tres. Bueno. Los tres mellizos, digamos. Está muy bien. Y nosotros no venimos ese día. Claro. Es nuestro día libre va a ser. Claro. ¿Podemos hacer un día por semana de nuestros mellizos? Sí, cómo no. Hay que buscarlo. Más a mitad de semana cada uno. El hermano Lucho viene y habla de tecnología. El hermano viene y habla de deportes. Y vos trabaja dos días por semana. ¿Qué día lo hacemos? ¿Lunes y viernes quieren? Yo los lunes termino bastante hangover del fin de semana. Así que no estaría mal. El jueves tenemos desafío con vos. Nos están avisando. La saltadita de la soga, Lucho. Al final dejaron ese desafío. Yo no lo puedo creer. Pero bueno, vos lo aceptaste. No, no, no. Yo nunca acepté. Le brisaban los ojitos a Fer. A Fer. Igual está muy falto de estado, Fernando. Me imagino. Por supuesto se lo ve. Es probable que le explote el gym cuando te desaprendan. Dice que viene con equipo de gimnasio igual. Va a venir con joguineto, dijo. Que lo de la joguineta. Bueno, dejamos mellizos para otro momento. Sí, vamos al original. Al original, original. El original. Bueno, vamos a hablar de... ¿Puedo sacar el gatito? Porque me da peligro que tenga el gatito encima. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ustedes saben que cada vez la red se pone más peligrosa. Porque si bien hay gente que todo el tiempo está tratando de mejorar internet. Y de generar aplicaciones y todo esto. Hay mucha gente que está tratando de dañar internet. Hay mucha gente que está tratando de buscar el hueco que dejan los desarrolladores para entrar y dejar expuestos muchas veces los mensajes de Facebook, que ha pasado. O tirar abajo la base de datos de un banco. O tirar abajo alguna página que sea muy visitada. Y están muy preocupados realmente los desarrolladores de la web. Porque cada vez que se genera un error de estos, dejan en banda a millones de personas. Porque tanto Facebook como Twitter van generando cantidad de usuarios nuevos cada día por miles. Entonces cada vez que se cae una página de estas, es mucha gente que queda incomunicada y que también pierde la confianza. O sea, en manos de quién está mi información, en manos de quién están mis mensajes privados. Claro. ¿Cómo estará pasando todo esto? A Facebook le pasa seguido, ¿no? A Facebook. Se cae, una vez por mes se cae Facebook. Una vez por mes seguro se cae. Y Twitter tiene sus momentos, tiene como sus microsegundos. Donde viste que están los pajaritos teniendo la ballena. Que dice, en este momento tenemos su problema. Bueno, lo que hicieron entonces es, bueno, ya que hay gente que no trabaja para nuestra empresa, pero que se la pasa todo el día enfrente de una computadora, vamos a recompensarlos o de alguna manera vamos a estimularlos para que está bien que le encuentren la vuelta, que le encuentren la trampa por dónde entrar, pero ¿qué pasa? Cuando la encuentran, la única satisfacción que encuentran ellos es hacer daño, es dar de baja la página. Claro, dejarlos expuestos. Dejarlos expuestos, la vulnerabilidad que tienen estos servidores. Entonces, vamos a estimularlos con un poquito de plata. Entonces, si empiezas a encontrar errores en Twitter, ustedes ya saben que el número que engloba Twitter es 140. Con los 140 caracteres que se puede escribir. Al principio de Twitter se luchaba, decían, queremos 160, queremos 210, lo van a modificar alguna vez. No, este es el sello distintivo de Twitter, 140. Entonces empiezan a pagar desde 140 dólares hasta 140 millones, es lo que están dispuestos a invertir. Pero ¿cuáles son los errores de Twitter? Y los errores de Twitter no los vamos a saber ni vos ni yo, que entramos a la aplicación, ponemos buen día, me estoy cepillando los dientes, nos sacamos una selfie y subimos la foto. No los vamos a encontrar nosotros los errores de Twitter, pero viste que hay programadores, esa gente que... Podemos contratar uno en Monodía a Buenos Aires y con una de esas pegamos el de 140 millones. Hacemos la repartija después. Claro, imagínate. Ponemos el automático. Nosotros lo que vemos es la interfaz que tiene preparada para nosotros, pero ellos son los que ven tipo Matrix, que ven todas las letritas, viste, el código de fuente. El famoso cabeza de computadora, ¿no? Claro. Esos tienen la capacidad de ver el esqueleto de... Que siempre lo descubre alguno de algún lugar de California, viste, algún lugar de Estados Unidos, que está metido en su casa y ahí, claro, en la Universidad de Massachusetts. Ojo, que también puede ser que... Los japoneses y los chinos saben cómo votar, ¿no? También. Claro. Imagínate, pero también puede pasar que la semana que viene Junín, un chico de 15 años que va al religio, descubrió el error de Twitter. Y quién... A ver, ¿cómo es la escala? ¿Según qué error que encuentre son 140 mangos o 140 millones? Claro, lo determina en realidad... Twitter. Lo determina Twitter y determina también la cantidad de error... Es como el mensaje que dice que ganaste un auto, me parece. Vamos a llamar a Henry Stigmeyer, nosotros. Por ejemplo, si ponen hola sin H en un Twitter, no es un error. No, no es un error. Si bien es un error, pero no es un error que Twitter te gare. Claro. Tampoco. No, no, no. No, no es un error. No es un error. Un error es algo que pueda hacer peligrar la estabilidad de la página o que pueda hacer peligrar el servidor o que la página se caiga. O que se pueda comer un juicio de la empresa, ¿no? Que se pueda comer un juicio. Vos imagínate si queda, por ejemplo, si un hacker logra exponer la contraseña de Lady Gaga, por ejemplo. Sí. Que tiene millones y millones de seguidores. Ok, directamente tiene una lista. De los 10 Twitteros que más seguidores tienen, les exponen la contraseña. Pueden hacer un desastre. Lo que estoy notando es lo que pasa ahora, que vi de varios usuarios que ponen disculpen, se me están disparando mensajes viejos. Ah, ¿sí? Sí. Y aparecen mensajes que escribieron hace muchos tiempos que de nuevo empiezan a salir de vuelta. ¿Es el famoso spam? No sé, pero es en Twitter, ¿eh? Sí, sí. Ahora Twitter tiene una nueva función que vos podés citar tus propios tweets. Por ejemplo, a mí me pareció re gracioso algo que dije en el verano. Lo que tiene Twitter es que todo corre muy rápido, es muy volátil la información. Y yo dije, che, en febrero hice un chiste de esos que no se van a olvidar más. Entonces tenés la posibilidad de citarlo y que ese chiste o ese tweet vuelva a aparecer. Lo que estaban denunciando es, che, mirá, yo no le puse este tweet que vuelva a aparecer. Pero volvió. Me apareció. Bueno, y ahí, ¿qué pasó? Y ahí, bueno, nada. ¡Descubrí el error! Claro, Anita se ganó 140. Es merece por lo que te piden. 140 millones de mangos, 140 millones. 140 dólares, estamos bárbaros. Imagínate si, por ejemplo, ponés que eso, me peleé con mi novia, es una tarada. Y ahora te reconciliaste y salto en tu mesa. Y encima por el arroba de ella. Y si le pasa un famoso, hablamos seis días seguidos de lo que pasó. Me peleé con arroba, ortizanita. Claro. Pero gorda, yo no fui. Pero viste que está lleno de errores, ¿no viste que ahora le pagan a los giles 140 millones para buscar los errores? Porque ellos no pueden y listo, ya está. Hace dos años te sacaste una foto con tu ex novia y ahora la tweetaste de nuevo. Bueno, igual. Quiere volver, quiere volver, dice ella. Cuando se termina suyo, mi hermano mellizo. Bueno, ustedes zapan. Un día vamos a hacer un tutorial de cómo manejar las redes sociales cuando se termina una relación. Upa. Les voy a enseñar a tirar la bandina en las redes sociales. Claro, hay que poner enseguida el estado sola. Enseguida, inmediatamente, a las pocas horas, ¿cuándo se hace eso? Hay que tirar bastantes fotos. Así como uno rompe, se rompían las cartas antes, hoy se eliminan las fotos de Facebook que estabas con el mod. Claro, desaparecen al instante. Así aparecés con un hombro acá. Vamos a la cámara, vamos a abrir la ventana. ¿Te gusta decir a vos? Abramos open the window a ver cómo está alguna, en este caso la ciudad de La Plata, allí, una mojada ciudad de La Plata, Gary. Qué linda, con 15 grados, dos décimas, humedad del 87%. La ciudad de La Plata está lluviosa, gris, así va a estar durante todo el día. No voy a hablar. Con una máxima estimada en 20 grados. Para mañana sábado se habla de una mínima de 14, máxima de 18, con lluvias por la mañana. Entrando el día domingo, mínima de 9, máxima de 20, parcialmente nublado. Y ya el día lunes estaría haciéndose un poco esto de las nubes, con una mínima de 10 y una máxima de 22. La actual, dijimos, 15 grados, dos décimas. Bueno, voy a intentar concentrarme, a pesar de que tengo el olorcito al chocolate cerca. Sí, lo siento desde acá, siento el olor de lo que se está cocinando, muy pero muy cerca, pero es momento de recibir a nuestro compañero, Totó Iván. ¿Y cómo le va? Gracias, Ana. ¿Todo bien? Le saludo un poco, pierde los compañeros. Sí, dale. ¿No queda mal? Es un sello que instaló el amigo Strelitzky. Bien, perfecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Nos podemos concentrar igual, no? Sentí, se la hora ha hecho para todos. Sí, estaba... Yo encima no me levanté hace mucho, no desayuné todavía. Bueno, Brownie explosivo tenemos hoy. ¿Y las imágenes son explosivas o...? No, una semana bastante particular, con alguna información que me parece que básicamente empieza a adelantar algunas cuestiones que tienen que ver con que en realidad la mayoría de los candidatos empiezan, entran en el tiempo de descuento. Cuando uno ve el pelotón de los jugadores por la presidencial, sobre todo en el quinerismo, hay un pelotón de sub 4, sub 5. Tiene que ver con estos... Qué fotito, ¿eh? Candidatos. Son los que miden 2 puntitos, 3 puntitos, 4 puntitos. Empiezan una especie de carrera hasta fin de año para ver si logran existir. También ocurre con Jorge Tallana, básicamente Tallana, Rosy, Uri Barri y Julián Domínguez. Empiezan a moverse, cada uno empieza a hacer su movida de campaña, la movida de campaña que se le ocurre, qué quiere justamente para tratar de remontar y volver a aparecer en la escena. ¿Cuál es la cuestión? Este señor volvió, recuperó para la política argentina a un consultor brasileño, Duda Mendonca, no sé si se acordará alguno, que en su momento asesoró a Eduardo Dualde en 1999. La elección del 99 tuvo la particularidad de que por primera vez aparecieron consultores de campaña del exterior. Duda Mendonca jugando justamente con Eduardo Dualde y Dick Norris jugando con Fernando de la Rúa. La cuestión es que Uri Barri se enojó con los consultores que tenía, con la campañista que tenía, que no alcanzaba a levantar, dice que no le estaba dando resultado eso y lo trajo al brasilero a través de un cordobés que se llama Marcos Caizuti a ver si le ayuda a remontar un poco en esta historia de la carrera presidencial de 2015. Uri Barri hace como cuatro años que está en campaña. Lo que pasa con Uri Barri, ese es el dato, en realidad de todos los candidatos, salvo Scioli que es candidato desde que nació, con Uri Barri lo que ocurre es que en febrero dejó correr y es el tipo que tiene más tiempo, más millaje de candidato en la cancha y a pesar de que hace casi seis meses que es candidato, no logró remontar, medía dos y medio cuando apareció en febrero y ahora mide 2.6, digamos. Claro, en algo fallaron los asesores. Por eso voy con esta idea que me parece que es lo importante para tener en cuenta. Hay un pelotón de jugadores que más allá de que uno sabe fehacientemente que después es una especie de jugada para después que negociás para ver dónde te metés, dónde entras, lo cierto es que hasta diciembre tienen tiempo para ver si se hacen mínimamente visibles, si no logran algún nivel de visibilidad, de juego, de presencia para entrar en una carrera que los posicione mejor. Son como estos candidatos que vos los mirás y te decís, pero ¿para qué insistes? Bueno, pero ese es el punto. Porque después todos dicen, en realidad, que es la referencia general. Si Uri Barri que mide 3 se lanza, pone plata, hace jugar, tiene comando de campaña, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Dice Rosy que se está lanzando mañana otra vez en Capital y Tayana que sale de gira por el interior. Y esta serie de fotos, cerraba con una foto que vimos al principio, pero la vamos a ver, que es la foto de Martín Nizarralde. También hay candidatos inquietos en campaña y hay candidatos inquietos con Movedizo. Digamos, Nizarralde ya es más fácil encontrar una foto de Nizarralde con Masa que de Nizarralde con un kirchnerista. Esta foto fue el lunes pasado en una cena solidaria. Este es Zúcar, un intendente de Pilar, y esta es Malena Galmarini, la mujer de Masa. Lo cierto es que está generando lo que todos sabemos, la famosa historia de que se va, se va, se va, se está por ir y en cualquier momento se está yendo. Yo creo que eso va a pasar un tiempo para que efectivamente se concrete, por una cuestión de táctica de Nizarralde, de seguir ocupando el centro de la escena. Que le debe ir bien con eso. Le va bien porque además están las dos canchas, toma de las dos hinchadas todavía un poco, así que sigue jugando un poco. De hecho, no estuvo ayer con el gobernador y no sé si hubo fotos, no vi fotos. Estuvo con el gobernador, está cada tanto con algún ministro. La última reunión importante con el gobernador, el gobernador no quiso fotos, lo fue a visitar el Banco Provincia. Esto es muy raro, que el gobernador no quiere la fotito. Sioli, que es un fotólogo serial, que no haya sacado la foto con Nizarralde, tiene que ver justamente con eso. Pasamos al otro tema rápidamente, así nos vamos, vamos completando las cuestiones. Este personaje, este personaje tiene que ver con la foto anterior de Berni, de Nizarralde, porque Berni se convirtió, primero secreto, después públicamente en el candidato a gobernador de prácticamente los presidenciales más importantes del Frente para la Victoria. Ayer apareció esta encuesta, que es muy ruidosa, muy ruidosa. Una encuesta de Aresco, es Julio Aurelio, un encuestólogo histórico del peronismo, de muchísimo tiempo, que tiene una característica, Julio Aurelio, que suele hacer mediciones con muchísima cantidad de consultas. Esta encuesta, parámelo ahí, por favor, tiene 2.000 casos en la provincia de Buenos Aires, que es un número importante para hacer una mesión. Después cada uno hará la lectura. Después hay un truquito en la pregunta. Pero bueno, ¿qué aparece y cuál es el dato más estruendoso de esta medición que empezó a circular anoche? Que Sergio Berni aparece como candidato del Frente para la Victoria con 26 puntos y estaría ganándole, en teoría, según la encuesta, incluso a Martín Insorralde como candidato del Frente Renovador de Mazo. Es decir, estaría logrando por primera vez aparecer contra Insorralde un candidato del oficialismo, que todavía no es candidato. No, incluso esta semana dijo que él no. Por una cuestión muy sencilla, Anita. Él no va a decir que es candidato porque todo el que se convierte en candidato le ponen la lupa, lo empiezan a mirar y le empiezan a rastrear todas las cosas que hizo, no hizo y dejó de hacer. Por lo tanto, yo creo que Berni, habrá que ver qué ocurre, va a pasar un tiempo largo antes de que al menos se oficialice. Buenísimo porque atacó a Bocio, dijo, ataquen a Bocio en todo caso. No, por supuesto. Pero fijate vos que cuando lo mirás, tenía una alianza. Tiene una alianza, le hemos hablado cuando hacíamos esta columna en otro programa de la alianza Berni-Bocio-Randazo. La cuestión es que ahora, en ese momento, Berni era funcional en el esquema de Bocio, pero ahora se ha convertido en el candidato que empieza a aparecer. Después discutimos el tema de las encuestas, si tiene que ver con cómo se pregunta, con cómo se interpreta y demás. Ahora, lo cierto es que por primera vez para el Frente para la Victoria aparece un dirigente muy pingüino como Berni, que vive en Zárate, vive en la segunda sesión, fue de hecho senador provincial, y que empezó a medir, y hasta es, según esta encuesta, le podría llegar a ganar en una hipótesis de repartir escenarios a Insaurralde como candidato de Sergio Gómez. Además, desde la gobernación, ¿no? Es como que a muchos le gusta ese tipo de encuestas, el tema de la encuesta de Arejo y demás. Exactamente. Es un llamativo que aparezca arriba de Insaurralde un Berni. Pero ¿por qué? Ese es el punto, justamente. Ros, Scioli ya lo empieza a ver a Berni, como, bueno, un candidato que me gusta, yo tengo buena relación, Granado tiene buena relación, Casal quiere el ministro. Hacé lo que quieras, mí. Es una relación fundamentante. Ahora empiezan a considerar que Jair Insaurralde está fuera de la cancha, y este señor, como decíamos recién, tuvo un pacto que incluía Randazzo, Bocio, Berni, y en ese esquema es el que ha dicho, yo por lo menos fue de la primera usina donde encontré que quieren a Berni candidato, fue justamente a Randazzo y cerramos con Bocio. Bocio es la víctima de esta estampida de Berni, porque Bocio decía, se va a Insaurralde, el que más mide, aunque mide muy poco comparativamente del frente para la victoria, como para ser candidato a gobernador, soy yo, si aparece Berni con estos números, Bocio le achican muchísimo las posibilidades, que por otro lado también está haciendo una campaña muy intensa de tratar de ganar visibilidad. O sea que ahora reemplazamos a Insaurralde con Berni. Por ahora, eso por lo menos es lo que parece. Como la estrella de la semana, sin una Jessica Sirio al lado. Está por ser papá, Berni. Justamente es un hombre que suele manejar con muchísimo criterio y secretismo la cuestión de la familia, y es una banda conceptual en ese sentido, lo mismo ocurre con Randazzo, que no se conocen prácticamente las familias, las mujeres, los hijos, mientras por ahí hay otros actores que sí hacen más campaña con la familia. Y ya estamos cerrando una sola fotito, que es... A ver... No, también... Pero no lo tenía este. Vos fuiste jefe de gabinete, manejaste la caja más importante hasta hace... Sí, eras muy, muy, muy importante. Eras muy, muy importante, digamos. Muy poderoso. Eras casi un canciller en funciones, un primer ministro prácticamente. Y de golpe. De golpe te quedás sin empleo, te mandan a Uruguay a trabajar en el Mercosur, y ahora volvés y volvés con un pasacalle. Toda una historia bastante rara. Dicen que Abel Medina está queriendo ser candidato a jefe de gobierno porteño. También una historia bastante particular de lo que ocurre. Y me parece que tiene que ver un poquito con esta idea de la volatilidad de la política. Y lo cerramos. Esta anécdota que Jorge Capitanito, la actual jefe de gabinete, que en algún momento decían que iba a ser presidente, está diciendo prácticamente, confirmándole a sus amigos más íntimos y a algunos dirigentes, por lo menos lo habló con un grupo de gobernadores, entre los que estaba José Luis Gioja, que él va a ser candidato a intendente de resistencia. Ah, bueno, que hicimos un buen cambio. De presidente a intendente de resistencia. La política o te levanta mucho o te baja de golpe. También me parece que está la idea de que no se quiere ir nadie, se quiere ir... Porque Capitanito puede reelegir como gobernador y bajar para hacer... Está poniendo en discusión la famosa tesis aquella de que ningún papa quiere volver a ser obispo. No, lógicamente. Bueno, me recuerdo la frase de Florencio Randazzo cuando dijo, yo hago presidencia o nada, yo con premio consuelo o no, ahí qué hacemos después, si no... Pero ahí hay como un recurso, Anita. Vos conocés también este tema. Los dirigentes forman parte de un dispositivo político y ese dispositivo político, hoy tiene como jefa a Cristina Fernández de Kirchner, si mañana Cristina Fernández de Kirchner dice, y no, yo creo que Randazzo tiene que ser gobernador, él dirá, a mí no me gustaba, pero yo sí. Pero lo dijo la jefa. Lo dijo la jefa. El viejo chiste, si a mí me mandan ahí, tengo otra posibilidad. Lo dijo ella, que es la que... Ella es la jefa del espacio. Entonces hacemos todo lo que ella dice. Bueno, gracias, Totó. Ana. Nos vemos. Saludo final. Bueno, volvemos a Juan. Bueno, amigos, porque estamos acá ya en la etapa número dos de la cocina de Mundo Pastel, habíamos quedado... Hicimos el brownie, lo mandamos al horno y ahora viene la parte como más decorativa, digamos. Bien. Vamos a preparar la ganache de chocolate. Perdón, ¿cómo se llama? Ganache de chocolate. Ganache de chocolate. En este caso el chocolate es semi amargo. Bien. Tenemos, vamos a calentar la crema, tenemos 200 gramos de crema y tenemos 200 de chocolate semi amargo también. A ver, 200 de chocolate picadito, ¿eh? Bien picadito. Puede estar picado o fundido. Ajá. Cualquiera de las dos puede ser. Y se tira ahí a la... Tenemos que calentar la crema, no tiene que hervir porque si hierve la crema quemamos el chocolate. Arruinamos todo el brownie. El chocolate soporta 45 grados, más no. Ajá. Entonces, si lo pasamos, lo terminamos quemando. Bien. ¿Cuántos minutitos más o menos entonces? Cuando empieza a hacer burbujitas. Ah, bien. Ya empieza a hacer humito, entonces ahí ya lo retiramos. Cuando empieza la burbujita. Ahí. Bien. Volcamos todo el chocolate finamente picado. Muy bien. Movemos. Me quería comer un pedacito y me olvidé. No importa. Qué gasto. No importa. Ajá. Lo dejamos un segundito que empieza a fundir el chocolate. Que se empieza a derretir. Claro. Que se empieza a convertir el color en un poquito más amarronado. Y empezamos a mezclar de adentro, del centro hacia afuera. ¿Por qué? Para que no empecemos... Porque es crema. Si empezamos a batir, vamos a empezar a batir y se empieza a montar. Entonces yo lo que quiero es tener una crema ligera en este caso. A ver, ahí está. Se ve bien ahí. Estamos batiendo, bate que bate el chocolate con la crema. Hice un poquito. Mirá cómo va cambiando el color ya. Mirá cómo va cambiando. Impresionante, ¿eh? Ah, volcamos un poquito, ¿no? Ahí volcamos un poquitito. Bueno, no importa. Ahora paso el dedo. Ahí está. ¿Ven? Ahí ya está todo fundido. Bien, mirá, mirá. Ya cambió el color. Pero lo que no podemos hacer es ponerlo en el brownie en este estado que está bien líquido. Así que vamos a tener que llevarlo unos segunditos a la heladera para que pueda estar un poco más firme y la vamos a poder batir un poco. Y vamos a llegar al resultado que tenemos por acá. ¿Después de la heladera queda así? Después de la heladera queda así, bien cremosa, para poder colocarla en el centro de nuestro brownie. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a decorar. Mirá, casi se te cae acá. Ay, ese te lo vas a... Qué lástima. ¿Y cómo está? ¿Estás rico? A ver, voy a hacer el famoso apriete del pomo. Bueno. ¿Así es esto? Es la primera vez que agarro uno en mi vida. No, no, cuente. Pará. Sí, dale, dale. Se me ha técnico a poder. Ah, claro. Siempre es la primera vez, ¿no? Agarramos la manga, ahí. Agarramos la manga. No la agarramos así, ni la agarramos ahí. ¿Con una mano? Con una mano, bien. Con confianza. Para ahí tengo un poco de miedo. Sin miedo. Con ganas. Con fe y esperanza, ¿no? Con fe y esperanza, claro. Bueno, y ahora... ¿Te enseño uno o querés que hagamos? Hacé un cachito y yo hago el resto. Vení, Anita, vení. Vení, Anita. Anita, que yo quiero que decore Anita también. Anita también. ¿Vamos a hacer unos globitos? Sí, 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 sí. Eso es muy difícil, ¿eh? Ah, yo pensé que era todo. Apretamos sin mover la manga, si no que no trabajaron nunca con la manga. ¿Y puedo hacer una carita, como hacemos habitualmente, con la mayonesa, ponerme? Ahí se van haciendo... Sí, después en el medio, si querés, hacés las caritas. Lo que vos quieras. A ver. Quiero, 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 quiero. Dame. ¿Agarro acá así o no? Sí, querés. Sí, sí. Como te sea más cómodo. Me da como más seguridad. Más estampilla. Si no tenés manga en tu casa... Atención. Uy, que siempre está la forma casera de hacerla, ¿no? Vamos con la cuchara. Hice el primer globitito. Le metemos la cuchara. Muy bien. Muy bien. Ojo, ¿eh? No lo chorríe. Muy bien. Excelente. Voy a hacer uno más. A ver. Un poquito. Ahí le doy un poco. ¿Te arrastras? Ah, tenés que arrastrar. Ahí va. Voy a arrastrar uno. Ese salió perfecto. No, no, bien. Ese salió perfecto. No lo puedo creer. Hago uno más. Perfecto, Cés. Y ahora la vamos a ir dejando, Anita. ¿Puedo hacer la carita igual? Acá, en el medio. Hago una carita. Para la cámara, ¿eh? Te hago los ojitos acá. Cuidado. Un ojito ahí. Otro ojito ahí. La nariz. Tienes los pelos. Y tenés la sonrisa ahí. Una sonrisa de mucho vidente, como la de Fernanda Isaurralde. Ahí está, mirá. Qué lindo. Toma, Anita. A ver. ¿Te animás, Anita? Ahora soy un tierno, de verdad, no haciendo eso. Escuchame, yo nunca hice esto. ¿Está mal decirlo? No, vas bien, vas bien. Bueno, siempre hay una primera vez. Digo. No, 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 pará. Está agarrando ahí, a mí no me dejaste, digamos. ¿Podés dejarme tranquila? Pero a mí no me dejaron agarrar de ahí en medio. Ya está aprendiendo. Estoy aprendiendo. Pero, ¿qué hace? O sea, nunca vi a alguien que agarre así la manga. Todo puede pasar. Bueno, ¿se lo termino? Sí, sí, la del truco. ¿Puedo probar un poquitito? Yo quisiera probar la manga. Ah, dale, venid. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras vamos al corte, vengan y todos hacen un poquito del pomo. Bueno, les cuento lo único que tenemos que hacer. Hacemos todas las globitas. Bien, dale. Después vamos a tirar todo chocolate, todo dulce de leche. Ajá. Vamos a hacer un chico, te tapo la carita. Impresionante. No, no, no. No, 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 no. Otro día venís. Después vamos con el corazón de ganache de chocolate. Eso es que vamos a ver. Claro, eso es riquísimo. Bueno, lo hacemos mientras nos vamos a la pausa. Mientras se va decorando, yo voy poniendo ganache. Dale, perfecto, dale. Y así nos vamos yendo a la pausa, Karine. Dale, nos vamos en el próximo bloque. Terminaremos la tortita. Y obviamente entrevista en piso, junta por la reactivación de Ramal La Plata, Bransen. En minutos, ya volvemos. Buenos días, Buenos Aires. ¡Suscríbete!